Se presenta un hecho desafortunado en el sector del barrio Nariño, donde un hombre de aproximadamente 38 años pierde la vida. En este momento realizamos las acciones, el despliegue institucional, realizando acciones de control en el terreno, realizando las labores de inteligencia, el apoyo con la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Policía Judicial, de la Sijín, haciendo todo el despliegue institucional para dar con los responsables de este desafortunado hecho. Invitamos a la ciudadanía a que nos informe oportunamente, utilizando las líneas de emergencia 1, 2, 3, ante cualquier situación de riesgo, ante cualquier situación de un hecho violento, personas sospechosas en los entornos. Es muy importante que debemos a conocer esta información. ¿Qué era este sujeto? ¿Qué se ha podido saber? Bueno, esta persona, haciendo una verificación de antecedentes, presenta unos antecedentes penales por el delito de homicidio, acceso carnal abusivo y lesiones personales. Según lo que se puede establecer hasta el momento, venía desplazándose a una motocicleta, otra persona, desde otra motocicleta, realiza unos disparos. Esta persona cae lesionada, se desplaza del lugar, inmediatamente se da una llamada al 1, 2, 3, se despliega la acción de policía, en el momento se llega al lugar, se identifica que esta persona lamentablemente ya falleció en el lugar de los hechos.